Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más, yo soy Alex y en el vídeo de hoy vamos a hacer otro preguntas y respuestas En el anterior vídeo ha tenido muchísima, muchísima repercusión, entonces ha habido un montón de preguntas y os traigo una nueva edición Para todos aquellos que no salgáis en este preguntas y respuestas, no desistáis, ¿vale? A eso hay bastante gente, entonces suelo coger las preguntas más interesantes, pero a la vez no repito nunca o no suelo repetir a gente si hay muchas preguntas Por lo que no desistáis y si no ha sido el elegido, sigue preguntando en este vídeo abajo en la descripción como en todos los anteriores Que seguro que en la siguiente edición saldréis, así que vamos a empezar con el preguntas y respuestas La primera pregunta es de Jorge Miranda Delgado y me pregunta, ¿dónde puedo encontrar calendarios con los torneos de pesca de depredadores? Ya sea de orilla, de pato o de embarcación Pues bueno Jorge, esto no hay nada oficial, de momento que yo conozca no hay ningún calendario oficial en el que te pongan todas las competiciones que va a haber en un año Van surgiendo a lo largo del año, de repente no existe X competición y sale, o sea que es muy aleatorio O puede que una se haga este año, pero al siguiente no Pero bueno, en embarcación las que siempre se suelen hacer, las que siempre se están haciendo últimamente son las Sivas y la Soner Euronitro Cup Y de pato, la que siempre se hace y la que más constancia está llevando es el Open de Mario Asensio en Orellana Así que de orilla ahora mismo no hay nada así importante que ahora yo tenga constancia de ello Pero bueno, si quieres enterarte de más o si tienes dudas, pues tú me vas preguntando cada X tiempo Y yo te lo voy a decir, las competiciones que hay a corta distancia, a corto plazo Y yo te las digo y tú ya te las sabes si puedes apuntarte o no Así que espero haberte resuelto la duda Vamos con otra preguntita Esta es de Álvaro Pesca Films Y me pregunta, ¿qué prefieres usar? ¿Vinilos o Spinnerbait? Pues quien me siga desde mucho o desde no mucho en el canal Siempre habrá visto que pesco con vinilos O con jig o con vinilos La Spinner la uso muy poquito Y sí que es verdad que he sacado peces con ella Pero no es un señuelo que lo estoy usando siempre ni que me acuerde yo de usar Bate mucho agua, pero a veces tiro más por un Yerbait o por un Cranbait que por una Spinner Vamos con otra preguntita Esta es de Álvaro Jiménez Segovia Y me pregunta, ¿qué sonda económica alrededor de 150-200 euros para pato me recomiendas? ¿Y qué cañero y soporte de sonda me recomiendas también? Muchas gracias Pues nada Álvaro, te cuento Yo te voy a decir sobre las sondas Garmin Ahora mismo son las mejores sondas que hay en el mercado Y por 150-200 euros tienen la gama Stryker, la Stryker 4 o Stryker 4CV ¿Vale? No la Plus, sino la gama anterior son las que están ahora mismo alrededor de ese precio Te van a dar una nitidez y una calidad de imagen súper buena Aparte de una buena lectura del fondo Entonces yo creo que son las mejores sondas que puedes tener Yo he tenido la Stryker 4CV Ahora mismo estoy usando la Stryker Plus 4CV Y la verdad que son una maravilla Y cañeros Pues bueno Por ejemplo en MagTackel Vende cañeros para patos De marca Hart Si no me equivoco Y la verdad que salen muy bien de precio Y son unos cañeros que son pequeños Pero a la vez caben muchas cañas Al contrario que el que yo tengo Que me lo hice artesanalmente Y está muy bien, es muy rígido Pero solo me caben dos cañas Entonces yo te recomiendo que vayas a esta tienda por ejemplo Y te atenderán correctamente Y te darán lo que tú pides Vamos a pasar con otra pregunta ¿Vale? Esta es de Mario Martín Y me pregunta ¿Cuál es el embalse que más te gusta? ¿Y qué especie de pez aparte del Black Bass te gusta pescar más? Pues... Que el García Sola se puede llevar la palma Por ese amor-odio, ¿sabes? Porque un día te lo da todo Pero al día siguiente te lo quita Y lo que tú creías que ya tenías controlado De repente se te va de las manos Y no sabes cómo controlarlo Entonces yo creo que es un pantano Que te exige mucho más como pescador Y te da muchos más rompederos de cabeza Por lo que creo que García Sola Es mi pantano preferido Aparte de por el paisaje que tiene Las estructuras para pescarlo Es súper bonito ¿Y especie de pescar? Pues creo que me quedaría con el Siluro Porque no he vivido mayor adrenalina No he vivido tanto sufrimiento para sacar un pez Y ha sido una pasada O sea, lo veréis en próximos vídeos Porque es brutal la pesca del Siluro Y yo creo que me quedaría primero con el Black Bass Y como segunda especie El Siluro por como lucha Por la picada que tiene Y por el sufrimiento que es sacar un pez de esos Bueno, vamos a pasar con otra más Esta es de Alejandro Montalvo del Castillo Y me pregunta ¿Cómo conociste a tu compañero? Pues la verdad que fue un poco Fue por sorpresa Nos conocimos a través de un amigo Que está apuntado también a nuestro club Nos puso en contacto él Porque él buscaba un compañero Y yo buscaba un compañero Entonces pues coincidimos en ese aspecto Empezamos a hablar Quedamos, nos conocimos Fuimos de pesca Nos caímos bien Y hasta el día de hoy Ya dos años Compitiendo juntos Nos llevamos de puta madre Somos muy buenos compañeros y amigos Y la verdad que Yo estoy encantado con él Y espero que él esté encantado conmigo Vamos a pasar a otra pregunta Esta es de Santiago Gutiérrez KU Y me pregunta ¿Has tenido algún acercamiento a la pesca con mosca? ¿Te interesa? ¿Lo has practicado? Y saludos desde México Saludos desde México A ver si voy por allí Como siempre digo Me encantaría usar esas tierras Y pescarlas sobre todo Pero bueno Pues sí que he pescado Tuve mi época Un año o dos años De pescar desde mosca No me especialicé Estuve pescando un poco A lo básico Y bueno Estuve pescando Tenía dos equipos de mosca Me hacía un poquito Chapurreaba yo mis mosquitas Pescaba barbos Pescaba truchas y carpas Desde mosca Y bueno Al final me acabó un poco aburriendo No sé si es por la inexperiencia que tenía Y por no haber encontrado Alguna amistad que le gustara tanto la mosca o algo Y me pasé ya al 100% a pescar black bass Y a centrarme en lo que ahora mismo me gusta Y bueno ¿La mosca la seguiría practicando? Pues sí Ahora mismo no tengo ninguna equipación de mosca Ningún equipo Pero era una pesca bonita Y que las capturas se disfrutaban un montón Por lo que No descarto en un futuro En mis ratos libres Ir a pescar con mosca a algún lado Bueno Esta es otra pregunta de CoakBlog Y yo creo que es la más interesante De este Preguntas y Respuestas Y me dice Para que te conozcan todos mejor ¿A qué te dedicas fuera de la pesca? ¿Qué te parece hacer quedadas con tus seguidores? Bueno ¿Qué me dedico de fuera de la pesca? Pues Está muy relacionado con esto Y es hacer vídeos Ahora mismo Estoy Sigo estudiando Pero a la vez Me hago mis cositas por ahí Y Sobre todo Es ser filmmaker O Grabar eventos Bodas Y viajes Entonces Pues Es a lo que me dedico Actualmente Y para lo que estoy estudiando todavía Para lo que me estoy formando Entonces Tiene muchísimo que ver Esto de tener este canal de pesca Y el que yo Querer expandir Material En cuanto a cámaras Material audiovisual Y El querer mejorar la calidad de mis vídeos Es porque esto me apasiona también Tanto como la pesca Y Pues Quiero traeroslo a vosotros Para que lo disfrutéis Y tener un mejor contenido en Youtube Para que a mucha más gente Le guste Se quede Se suscriba Y crezcamos todos Y que Así pues Poder hacer Muchos más proyectos ambiciosos Como El del Ebro por ejemplo Que Yo creo que ha sido El proyecto más ambicioso Que he hecho hasta ahora en el canal Y que está quedando increíble Entonces A eso me dedico Fuera de la pesca Y ¿Qué te parece hacer quedadas con tus seguidores? Pues Me encantaría hacer quedadas Y No las hago Por el miedo A decir Si no viene nadie Entonces Me lo tengo que quitar Porque mucha gente Me lo está preguntando Y Me lo estoy planteando seriamente El hacer una quedada Con todos vosotros Con todos los que podáis venir Y pasar un día de pesca O una tarde de pesca Y conocernos mucho mejor Dialogar entre todos Y acercarnos Yo a vosotros Y vosotros a mí Que al final es lo bonito de todo esto Pues poder Conocernos Y compartir impresiones Compartir jornadas Y echar unos lances Y si puede ser Sacar algún black bus Bueno Voy a responder por aquí La pregunta Una de las últimas preguntas De CoachBlog Que se me olvidó de responder En el vídeo Que grabé ayer Y era si Usaba jigs artesanales O no Y ahora mismo No uso jigs artesanales Por el tema De que mis patrocinadores Me dan jigs De sus marcas Entonces No son artesanales Pero Antes sí que los usaba Y me iban muy bien Y me gustaban un montón Y eran los de Brusco Jig De un gran amigo Que ahora mismo Ya no pesca Por desgracia Y iban súper bien Una marca Que La fundó él Y yo la ayudé A moverla Mucho Y la verdad Que Eran la leche Esos jigs Se movían muy bien Tienen un cachanzuelo Muy bueno Y Eran muy baratos Entonces Pues Los usaban muchísimo Bueno Otra pregunta De Roberto Ramírez Y me pregunta ¿Tienes algún día Pensado Bajar a pescar Alemán Sede Guadalcacín Y esta pregunta Se junta Con la de Sergio Gómez Zapata Que Me pregunta Que si tengo pensado Algún día Bajar por Andalucía Por San Rafael de Navallada Guadalmena Son dos preguntas Muy semejantes Entonces las he unido Y Tengo bastantes amigos Por allí abajo Que muchas veces Me lo están diciendo Que baje Que baje Que baje Y la verdad Que es por falta de tiempo Y porque Todavía no tengo Carnet Ni coche Entonces Tengo que depender De una persona Que también Quiera ir allí Y poder ir a pescar Entonces Voy a bajar Os lo aseguro A lo mejor Es dentro de Seis meses Como dentro de dos O como dentro de un año Pero bajaré a pescar Esos pantanos Esas aguas Esos black bus Porque Todo el mundo Que ha bajado Y me lo ha contado Me deja los dientes largos Porque es una pasada Así que no os preocupéis Que voy a bajar Y bueno Ya han acabado Las preguntas Son las ocho preguntas Que he elegido Para este Preguntas y respuestas Para que no se haga muy largo Y Han sido muy interesantes Me han gustado mucho Algunas de ellas Y Que decir Espero que os haya parecido interesante Que me hayáis conocido Un poquito más a mi Y Ya sabéis Por aquí abajo En la descripción Y en comentarios Podéis Ponerme muchas más preguntas Que yo las voy a responder En el próximo Preguntas y respuestas Así que Nada chicos Ya sabéis Donde nos vemos ¿No? Por las orillas Hasta luego